hoy es uno de mayo del 2013 mamá padre venimos para orar para agradecerle por este día gracias por que me ha dado Franco en este día y para poder aprovechar este día también para predicar de este libro de progreso de peregrino que me esté ayudando por su santo espíritu para que sea provechoso para todos lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús gracias padre, amén vamos a cantar nosotros estamos viendo de peregrino infiel sabemos que también vamos a ver en parte como la fidelidad de Cristo fue llevada también en la cruz, entonces vamos a cantar un hino que se llama O tu fidelidad ahora empezamos oh Dios eterno tu misericordia mi una sombra de vida tendrá tu compasión y donde nunca pasai y donde nunca pasai y todos los siglos feliz no serás oh tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad nada 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 me falta pues todo provee grande Señor es tu fidelidad bueno habíamos quedado en el capítulo quince nos vamos a empezar en el capítulo dieciséis donde perdón el capítulo me estaba adelantando un montón es el capítulo trece ya ya estaba yendo por adelante ¿no? capítulo trece el capítulo trece cuando vamos a ver que evangelista otra vez sale al encuentro de peregrinos y lo va a preparar de nuevo ellos para nuevos trabajos no importa si es el día del trabajador y no igual lo obrero tiene que trabajar ¿no? así que lo va a preparar para nuevos trabajos y en las ferias ellos van a entrar a la feria de la vanidad y la gente va a ver que se burla de ellos de su lenguaje de sus conductas ¿ah? y ellos son perseguidos y bueno ahí vamos a ver justo lo que estamos cantando del himno justo que que fiel vamos a ver que es entregado a muerte por las personas que viven en esta feria ¿eh? así que empezamos dice eh así apenas nuestros peregrinos hubieran salido de este desierto fiel volviendo sus ojos atrás vio venir a uno a quien reconoció pronto y dijo a su compañero mira quien vino allí miró cristiano y dijo es mi buen amigo evangelista sí dijo fiel y mío también porque él fue quien me encaminó a la puerta y en esto llegó a ellos evangelistas y lo saludó diciendo evangelista paz sea con vosotros amadísimos y paz con los que le ayuden cristiano bienvenido bienvenido mi buen evangelista la vista de tu rostro me recuerda a tu antigua bondad y tus incansables esfuerzos por mi bien eterno fiel sí mil veces bienvenido o dulce evangelista cuán deseable es tu compañía para estos pobres peregrinos bueno evangelista como la habéis pasado amigos míos desde vuestra última separación que habéis encontrado y como habéis portado entonces le contaron cristiano y fiel cuántos le había sucedido en el camino y cómo y con cuánta dificultad habían llegado a donde estaban mucho malero dijo evangelista no sé de que os hayáis encontrado con prueba sino de que hayáis salidos vencedores y me cuesta un poco porque como no tengo libros de verdad son las fotocopias y tal tengo que buscar las páginas y las tengo sueltas no es por eso que me trago así que sino que de hayáis salidos vencedores y de que a pesar de vuestras muchas flaqueras hayáis seguido en el camino hasta el día de hoy entonces vemos que acá se encuentra con evangelista de nuevo entraba en una conversación y él se alegra o sea de la encuentro con ellos pero no de que hayan pasado pruebas o sea con o sea de que se alegra de que hayan salido victoriosos y todavía estén bien con ellos y después dice que a pesar de vuestras muchas flaquezas hayáis seguido en el camino hasta el día de hoy y me alegro que con esto tanto vosotros como por mí yo he sembrado y vosotros habéis recogido y viene el día cuando el que siembra y el que ciega gozarán juntos esto es si os mantenéis firme porque a su tiempo cegaréis si no hubieras desmayado delante de vosotros está la corona y es incorruptible corred de tal manera que la obtengáis algunos hay que se ponen en el camino para alcanzar esta corona y después de haber adelantado mucho en él otros se interponen y se la arrebata retened pues lo que ya tenéis para que ninguno os quite vuestra corona todavía no tenéis fuera del alcance de Satanás todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado tenéis siempre el reino delante de vuestros ojos y creed firmemente en las cosas invisibles no dejéis que invada vuestro corazón nada del lado de acá del mundo y sobre todo velad bien sobre vosotros corazones y sus concupiscencias porque sois engañosos sobre todas las cosas desamparadamente malos poned vuestros perdón vuestros rostros como un pedernal tenéis a vuestro lado todo poder del cielo y la tierra cristiano entonces le dio las gracias por su exhortación y le rogó que le enseñase todavía más para ayudarle en lo que le quedaba en su camino y tanto más cuanto que sabían que era profeta y podían decirle algunas de las cosas que habían de suceder y como podían resistirla y vencerla lo mismo rogó también fiel y entonces el bajista prosiguió bueno estaba diciendo recién que se encuentran de nuevo con el evangelista y se alegra que hayan pasado por las pruebas y que hayan salido victoriosos lo que sucede es que ahora vuelven de nuevo están con de nuevo si han escuchado las palabras son palabras de Pablo y uniendo con lo que dice evangelista perdón con lo que dice cristiano que dice por solicitación sabiendo que es profeta y sabemos ya cuando vimos la otra vez estamos estudiando el libro romano vimos habíamos estudiado de los dones vimos lo que es profeta ¿no? el profeta sabemos que en el día de hoy es aquel que el que predica la palabra profetizar solamente lo que hacemos nosotros ahí cuando vimos ese don acá vimos que el profeta va en 1 Corintios 12 3 que dice si alguno hace profetiza es para exhortación edificación y consolación ¿no? no sé qué vemos que lo único que hacemos ya está la palabra de Dios inspirada terminada y leemos dice Dios dice pero lo que está escrito entonces ¿qué pasa? están de nuevo en la iglesia están con el pastor de nuevo y el pastor ¿qué le está diciendo? todavía le faltan muchas aflicciones todavía no han combatido hasta la muerte y le está diciendo que falta mucho ellos estaban como ¡uh! es como uno dice bueno ya sí cristiano se acabaron las aflicciones ya no tengo más nada tengo pero vemos que cuando vamos lo escuchamos al pastor alguien decir que todavía faltan pruebas que todavía en ese día que pasamos muchas tribulaciones no solo fue conseguido que creas sino que padezca y que uy ya te empezás como a ¿entendés? así de falta y evangelista le está diciendo eso que todavía faltan cosas para pasar no, no todavía no ellos no pueden enfundar todavía la espada porque todavía están en una batalla entonces evangelista después que que cristiano le pide que le diga más cosas evangelista se sigue diciendo hijos míos habéis oído en la palabra de verdad del evangelio que por muchas tribulaciones menestec que entremos en el reino del cielo eso es lo que decía Pablo en Hechos 20 ¿no? ¿se acuerdan que le decía a los ancianos? aquellos que han estudiado el libro de Hechos ¿saben? que por muchas tribulaciones menestec que entremos menestec que es necesario que es necesario que entremos en el reino del cielo y otra vez que en cada ciudad esperan prisiones y persecuciones lo que se le dijo a Pablo también Pablo dijo vino el profeta y le dijo ¿de quién es el cinto? y lo puso así así va a quedar aquel y te acuerdas me dijo entrar a Jerusalén bueno ya se le había dicho a Pablo y Pablo mismo es el ejemplo de las persecuciones ¿no? que esto mismo es el ejemplo de lo que pasa cuando predicaste el evangelio en este mundo entonces otra vez dice persecución y por tanto debéis esperar que muy pronto en vuestro camino las encontréis en una u otra forma la verdad estos testimonios en parte ya habéis encontrado y los demás no tardarán en venir porque según podés ver casi estáis fuera de este desierto y por tanto llegaréis pronto a una ciudad que está muy próxima en la cual los enemigos os acometerán y se esforzarán por mataros tenéis además por cierto que uno hasta los dos tendré que sellar vuestro testimonio con sangre pero ser de fiel hasta la muerte y el rey os dará una corona de vida ¿qué le está diciendo? uno de los dos va a morir pero dijiste ser fiel hasta la muerte y estamos hablando de cristiano y fiel entonces él os dará está diciendo que uno de los dos va a morir ahí pero ser fiel hasta la muerte y el rey os dará una corona de vida el que allí muera aunque su muerte será penosísima y su padecimiento tal vez muy grande tendrá sin embargo mejor suerte que su compañero no solo porque habrá llegado antes de la ciudad celestial sino porque allí se librará de muchas miserias que aún no encontrará el otro en el resto de su jornada pero cuando hayáis llegado a esta ciudad encontraréis cumplido lo que aquí os anuncio acordáis entonces de vuestro amigo portado baronimente barón baronimente ni encomendad vuestras almas a Dios como fiel creador haciendo bien uno de los dos se va a morir dice pero va a tener mejor ganancia que el otro porque ella va a dejar de sufrir ella va a ir al cielo a veces tenemos mil uy que va a pasar voy a morir pero la palabra nos promete que allá vamos a estar mejor nos hace que nosotros estamos apegados a las cosas de acá no nos olvidemos Pablo en Filipense 1.20 me parece que 21 porque dijo para mí el morir es ganancia para nosotros es ganancia para el mundo es ganancia quedarse y vivir mucho tiempo acá vivir divertirte pasarla bien bomba y está todo hoy el día del trabajador con la lluvia que está cayendo ahora el azadito no se va a poder hacer pero qué sucede o sea los que hacen nosotros no estamos en el azadito pero fíjate que la gente ya debería salir ¿qué hacía la gente el día trabajador hoy? yo no sé vine temprano de la bicicleta de trabajar pero vine como así pero no sé si vos viste ahora capaz iban a comprar carne la cerveza el vino y a festejar la pachanga y poner música porque para ellos es eso es divertirse y pasarla bien ¿no? y lamentablemente eso es lo que sucede pero para el cristiano ¿qué? fíjate que el que se queda acá va a tener muchas aflicciones y sufrimientos porque eso es lo que padece el cristiano fíjate que Loc como padecía en la ciudad de Sodoma Dios tuvo misericordia después vamos a ver un poquito de eso entonces incluso de la mujer de Loc de Loc me hablaba un poco rápido entonces vi en mis sueños que apenas habían salido en el desierto cuando vinieron delante de él una población cuyo nombre es vanidad en la cual se celebra una feria llamada la feria de la vanidad que dura todo el año lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más liviana que la vanidad y también porque todo lo que allí concurre y allí se vende es vanidad según el dicho del sabio todo es vanidad ¿eh? no sé si alguna vez han leído o han leído el libro de Eclesiastes ¿lo viste? está bien gracias bueno en ese libro vamos a encontrar allá hay una más una predica hay un librito chiquito que tenemos un folletito muy chiquitito de señor Master Pizzas Master donde ahí habla un poquito de Cresas C pero en sí para resumirlo habla de que él había el rey Salomón había probado de todo en el mundo todo riquezas mujeres siembra de todo había tenido y con nada había llenado su alma ¿eh? no sé si te acordás y eso es lo que al final termina buscando a Dios porque nada de eso le da satisfecho a él ¿no? yo me acuerdo bueno voy a aclarar algo antes de decir cuando yo era joven hace muchos años yo era de Buenos Aires a veces me dio más de plata ¿no? pero era de Buenos Aires y ahí había una como una feria me acuerdo y los sábados se juntaban venía un montón de carros no sé si era carro era como trailer algo así y traían cosas para vender cada uno venía pejado remera revista todo de todo y esa era una feria se decía feria acá no sé si es feria así ya acá ya son como centristos comerciales adentro yo la única feria que vi cuando vamos yo tengo que hacer las compras ya a veces voy para allá para que salgan más baratas las compras y ahí dice feria comunitaria pero ya tienen un local ahí esta era en la calle así era en la calle se juntaban todos los vehículos viste y vendían esa es la idea que yo tengo de feria o sea la feria que yo por lo menos conocía y la feria esta que vamos a ver fue estaba en un poblado que se llamaba Starwich o sea no sé si se pronuncia bien y esto estaba o sea de verdad donde vivía y él se inspiró en esa ciudad que había una feria que se juntaban o sea ahí todos los años pero que sucede que acá en la alegoría que él está haciendo fíjate que dice que dura todo el año la feria si duraba un tiempo con la que yo digo había el sábado solamente de la mañana hasta el mediodía duraba la que yo decía pero esta feria que va a entrar dura todo el año está todo el año así ¿se puedo entender? entonces ahora vamos a ver qué es esta feria y si esta feria no es nueva sino muy antigua voy a declararos cuál fue su principio hace casi 5.000 años había ya peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial ¿a dónde iban? al cielo iban cuando lo hacen ahora ¿cómo lo hacen? ¿cuál lo hacen ahora estos dos? ¿quién? fiel y peregrino apercibiendo entonces Belzebúd Apolión y Legión con sus compañeros por la dirección de estos peregrinos llevaban que se les era forzoso pasar por medio de esta ciudad de vanidad se convinieron en establecer esta feria en la cual se vendería toda especie de vanidad y duraría todo el año por eso es que en esta feria se encuentra toda clase de mercancía ahí empieza a enumerar escucha esto se vende en toda la feria mirá lo que se vende casas tierras para que puedan entender la feria es el mundo en el que vivimos para que puedan entender y esto es lo que satanás dice comprar vení a comprar no nos olvidemos por si me olvido Cristo fue tentado en esta feria Mateo 4.4 puedo estar ante mí te ofrezco esto te ofrezco los bienes el templo aquello y no sabemos que cosas malas le ha ofrecido pero el grego dice que en todo fue tentado por eso puede entender en ninguna cayó pero fíjate todas las cosas que satanás vemos acá dice y apolión ofrecen a los cristianos que pasan por este mundo ahí va de entrada empieza con a la cabeza dice acá está casas todos quieren tener sus casas casas vamos a trabajar para tener la casa toda mi vida para pagarla él quiere tener que pongan su mente en estas cosas casas tierra negocios colocaciones honores en el ascenso trabajar para allá si yo no estudio esto no soy nadie quiere que se hicieran esas cosas ascensos títulos países reino concupiscencia piplaceres y toda clase de delicias como son rameras esposas maridos hijos amos criados vida sangre cuerpos alma plata hora perlas piedras preciosas y muchas cosas más y una cosa que no braunsi esposas esposos como posible hijos lamentablemente no nace el yugo desigual muchos que a veces creen que han profesado cristiana pero no fueron y se desviaron por decir yo la voy a convertir a esta o sea voy a tratar de que ella venga a Cristo no nunca vas a poder hacer eso porque la regeneración es por por medio o sea del Espíritu Santo y que sabe como él sabe todo él te va a poner esposa esposo por ahí en conversos estás dentro de la iglesia hijos de alguna forma que los hijos son buenos son de Dios que nos dan para que creemos pero él se va a encargar de todo esto de los títulos del ascenso que puedas preocuparte en cualquier cosa que este mundo te pueda llegar a por supuesto tenemos que pasar y necesitamos de ciertas cosas pero nuestra mente no tiene que ser transformarse en idolatría esas cosas en ellas se encuentran también constantemente truanerías engaños juegos diversiones y juegos arlequines bufones o sea como payaso brigones estafadoras de toda especie hoy que estamos viendo ahí el pastor ese que a mí me da vergüenza poner cartera afuera con este pastor que pero eso que se rama acá están así donde salimos nosotros hace mucho y esa iglesia que estafaron a la gente no sé que tuvo relación con una de ahí adentro y no sé qué pasó y claro después vos decís lo reducían a servidumbre tenían gente ahí con quien fue la gente de de esto de la aduana que se vienen que están ilegales y bueno y ahí vemos un montón de cosas y estafadores que son y después decía ahí aparecía el pastor no sé qué decía y bueno ahí tenés no para a esto solo sino se venden y esto de balde robos muertes adulterio falso juramento pero no como quiera sino hasta los de color más subido como en las otras ferias yo me acuerdo una vez que me decía uno que decía evangelista le salía de garante como este el pastor que apareció en la tele que ahí recién estaba ganando yo le salía de garante y vendió el negocio y el otro y el pastor no pagó nada y le tuvo que pagar el costo lamentablemente ya perdió pero a mí también uno me hizo sacar una cuenta y después me puso la mugotita Jesús te ama me puso y no te pago nada y bueno estamos viviendo en el mundo ¿no? y por ahí incluso se atreven a usar el nombre de Cristo para estas cosas como en esta otra feria de no tanta importancia aquí se encuentran también varias calles y travesías destinadas a mercancías especiales algunas de estas calles y pasadizas llevan el nombre de reino y países especiales donde están expuestos géneros peculiares de ellos calles de España Francia Italia Alemania Inglaterra etcétera pero como en todas las ferias hay siempre un género que prevalece más así está también el de Roma piba mucho solo solo que en la nación inglesa y en algunas otras se han disgustado bastante con él y tratan de hacerle competencia no nos olvidemos la historia lo que cuenta o sea hablando de Roma sabemos que está hablando ¿no? de la iglesia católica romana Inglaterra los reformados y bueno esas cosas que hay muchas cosas escondidas ahí entre el progreso peregrino pero si no tengo tiempo de estar hablando de eso ¿no? pues bien el camino de la ciudad celestial pasa precisamente por medio de esta población y el que quiere ir a la ciudad celestial sin pasar por ella le sería necesario salir del mundo claro porque es el mundo ¿cómo vas a salir? estás en el mundo pero no formamos parte de este mundo pero estamos en este mundo ¿qué sucede? que vamos a tener que pasar porque en este mundo ¿por qué decimos pasar? yo creo porque como dice Abraham el libro de Hebreos en la parte en Antiguos Elementos somos peregrinos peregrinos que estamos de paso vos vas a hacer casas o sea casas sí porque esta casa la tuvimos que hacer o sea gracias a Dios la pude hacer no porque se fue por mi sueldo porque me chocaron dos autos uno me pegó en la espalda otro me pegó en la cabeza y bueno cobrí un seguro y pude hacer la comedor la pieza y aquella parte que sea chiquitita que le entregamos dormitorio a la parte de allá la arreglamos para hacer los cultos ahí bueno humildemente pude comprar algunas cositas dos bancos que sea para la iglesia y ahí rendimos como abrimos la otra vez el servicio regulativo de la iglesia o sea en espíritu y en verdad servimos pero que sucede que si no no lo iba a hacer pero yo no estaba preocupado en las cosas de este mundo yo estaba contento porque tenía la pieza esa ahí y había vendido todo y estaba ahí incluso no era cristiano pero que sucede nosotros estamos de paso el día de mañana así como fui me levantó un auto dos autos con la bicicleta me puedo subir lo mismo si Dios quiere o si el Señor no me libra pero estoy de paso entonces ¿qué sucede? estamos de paso pero no podemos estar anclados acá el mismo príncipe de los príncipes cuando estuvo en el mundo tuvo que pasar por esta población ¿quién de qué está hablando? para llegar a su propio país tuvo también que hallarse en la feria el Señor Jesucristo cuando él estuvo dice el mismo príncipe de los príncipes cuando estuvo en el mundo tuvo que pasar por la población Mateo 4.4 aquellos que saben que fue tentado en el desierto tuvo que pasar esta población para llegar a su propio país tuvo también que hallarse en la feria y según creo el mismo Belzebú era entonces señor de ella y le invitó en persona a comprar de sus vanidades vanidades cosas vacías que no llenan son nunca nunca te van a sacar porque vos siempre querés más más quiero un último celular quiero la última cosa que salió y vos miraste dos semanas más salió el otro nuevo y vos decís mirá que me compré y las nuevas y no vanidades son cisternas rotas que no sirven de nada ponés y le ponés algo y le ponés y le ponés y nunca se llena porque no es cosas vacías fútiles que no sirven para nada entonces y aún más lo hubiera hecho dueño de ella con solo que le hubiera hecho una reverencia al pasar por las erradijas y le postrare la palabra alegría no me acuerdo si es proscuneo creo que tiene una idea de postrarse y besar la mano como que es el señor no me acuerdo bien si el primero de Juan 5.19 por ahí dice que él es el príncipe de este mundo no nos olvidemos que el señor es rey él es soberano él está príncipe pero le pide permiso para hacer las cosas dice ¿de dónde viene? no es que él es rey de este mundo el señor es soberano de este mundo le permite por un tiempo por eso que él está muy enojado sabiendo que el tiempo se le acaba y se vuelve contra la iglesia aquella que obedece los testimonios por eso que va a buscar a Fiel porque Fiel era fiel entonces contra él se va a ir a buscarlo lo quiere matar quiere destruirlo entonces ¿qué dice? le hubiera hecho dueño de tesoro con una reverencia al pasar por la aprobación como era persona de tanta categoría Bersebú le condujo de una en otra calle y le mostró todos los reinos del mundo en un instante de tiempo como si podría seducir a aquel bendito a comprar algunas de sus vanidades pero a ninguna de ellas tuvo apego y salió de la ciudad sin gastar ni siquiera un céntimo en sus vanidades esta feria pues es muy antigua y de mucha consideración dice que el señor pasó Cristo no compró nada te pondré esto mira aquello ¿para qué vas a morir en la cruz? mira lo que va a hacer acá en su vida va que yo te muerto mira como si el señor no pueda ver si es lo indiciente sabía si no no hubiera venido por nosotros sabiendo que nuestra fraqueza lo podíamos haber logrado entonces el día que le compraba cualquier cosa el señor no le hizo caso en nada de estas cosas de este mundo por esta feria era menester que los peregrinos pasasen entonces tenían que pasar fiel y tenían que pasar cristiano por acá y efectivamente así lo hicieron pero apenas se percibieron de ello toda la gente y la población misma se convirtió y hubo un alboroto por su causa voy a contarles las razones de esto vamos a ver no sé si son dos o tres características de no sé me parece que son dos dos o tres características de los cristianos no sé si hay un libro por ahí que tenemos las diez marcas de un verdadero cristiano después las marcas también otro no me acuerdo de quién es el autor del 1700 y algo o sea de un 1600 y algo te acuerdo que vos leíste uno después las marcas los rasgos de un verdadero cristiano después tenés otra de las siete de Peter Mas pero hay infinidades de libros no solo eso no tenemos que ir a un libro puritano o cristiano para ver tenemos el mismo libro de primera de Juan tenemos la Biblia para mirarlo caramba tenemos la Biblia hacia el espejo donde nosotros podemos ir a mirarlo y considerarnos que de verdad somos lo que decimos yo no 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 si soy una oveja me miro en el espejo y parezco un chancho entonces no qué sucede pero vamos a ver ciertas características de un cristiano y vamos a ver la vestimenta el lenguaje que ellos usaban y sus intereses donde ellos los ponían tres cosas que ellos cuando pasan por este mundo a ver qué era o sea en qué era entonces que dice la gente la posición que se como fíjate que le llamaba la atención dice hubo un alboroto por esta casa voy a contar las razones no sé quién vio la película de progreso de peregrinos yo vi la vieja la S Lee ¿cómo se llama? la de que hizo ese que hace el que hizo los miserables no sé si la viste las miserables pero la vieja no la nueva que sale ahora Lian 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 Mason bueno yo vi aquellos que quieren saber que están siguiendo mis amigos de progreso de peregrinos que por ahí me saludan por Facebook hay una película no la está la nueva que aparece fuego y tal hay una vieja vieja pero vieja que se encuentran en YouTube que aparece Lian Lian que está jovencito lo va a conocer solamente por un rasgo que tiene Lian nada más es la nariz lo mirás y lo conés Lian por la nariz grandota que tiene pero ya está joven y él es el que es peregrino peregrino o bajista uno de los dos es peregrino pero te vas a dar cuenta que es él y ahí está es viejísima la película pero ¿qué sucede? cuando vos ves la película te vas a dar cuenta ahí las vestimentas que usan y las vestimentas que usaban las vestimentas que usa peregrino y que usa cristiano entonces dice hubo un alboroto por su casa voy a contar las razones o sea ¿por qué se llama la atención la gente? yo estoy tratando de tratar el progreso de peregrinos de nosotros o sea cálce ¿por qué se llama la atención la gente cuando te ve? ¿la gente te llama la atención cuando te ve? o sea vamos a decir ciertas cosas tu forma de vestir tu forma de hablar y tu forma donde vos tenés tus miras ponés tus miras vamos a ver esto siendo el vestido de los peregrinos muy diferente del que los que comerciaban en aquella feria la gente no se cansaba de mirarlos unos decían que era de tontos otros que estaban locos y otros que eran extranjeros loceros bueno lamentablemente muchos cristianos les gusta vivir a la moda o sea tanto vos y yo no tenemos problema por razón del dinero uno usa lo que puede pero gracias a mi patrón que él tiene eso a veces me concede ropa de él porque él trabaja incluso nueva me la da de open sports una marca se me escapó pero ese lugar no pero no por mí no la podría comprar nunca pero Dios en su providencia mueve inquieta el corazón pero no es por esto que yo hoy me dice a Daniel le gusta hacer las marcas esas no yo me encontré las zapatillas no sé si las conocía vos cuando estabas bien pobre y las cocía con hilo y hasta hace un par de años atrás hasta que Dios me empezó a donde sí me puso en este trabajo y empecé a usar zapatillas que no las con mi sueldo las compro y qué sucede lo que sucede es que estoy hablando porque Cristiano me apropió esa ropa pero me la probé pero el Cristiano no está preocupado en usar el último grito de la moda que salió tenés la última cámara con aire pero ahora salió con cuatro cámaras ah no no la tengo bueno la tengo que comprar tenés el celular ahora con wifi pero ahora salió no se sabe que vos te ponés el anteojo o sea eso y vos podés con internet y vas mirando cosas así no se lo viste otra vez no llegó acá pero ya cuando llega es esto que yo estoy grabando y no sirve más y ya salen cosas más en el mundo salen más cosas y las querés y todas esas cosas bueno pero la ropa es una de las cosas por la que Satanás sabe más las mujeres los hombres que les gustan el traje a veces están muy preocupados en el saco que usan en la que ya o siempre yo digo si el día de hoy alguno entra por ahí por la puerta y me ve a mí predicar así así uy pero vos no tenés el saco de y hay gente que se preocupa de esas cosas ¿no? entonces a ellos les llamaba la atención que no se vistieran a la moda como ellos que las mujeres no estuvieran así recatadas que los hombres fueran diferentes entonces la ropa la ropa habla mucho de lo que sos de cómo cómo te vestís entonces les llamaba la atención y otra cosa dice y si muchos se maravillaban de sus vestidos no menos se asombraban de su hablar porque eran pocos los que podían entenderlo naturalmente hablaban en el idioma de Canaan y la gente de la feria hablaba el de este mundo y así que de un mundo de un lado a otro de la feria parecían bárbaros los unos a los otros que fue la segunda cosa que te llama la atención te llama la atención a muchos cuando hablo de la ropa hablo señoritas por ahí que están vamos a decir muy cuidadas en su forma en su hileta y le gusta mostrar sus partes puede ser que son cristianas con eso me refiero a veces en ropa y esas cosas o algunas si quieren tener siempre los últimos zapatos aquellos que ganan mucho los maridos que le piden cosas quiero este y aquello y esas cosas y el lenguaje que le llamaba la atención y la forma cuando puedo hablar a veces cuando hablo yo a veces cuando estoy hablando me dice que o escuchado que me dice que es muy que o sea como es no sé si no sé si decir el nombre la persona me dice que es difícil de entenderme cuando hablo porque no es que uno utiliza yo nunca anda uno hablando diciendo no el cordero la sangre de cristo quita el pecado que el viajante la gente no te va a entender nada porque por supuesto que no te va a entender eso no vas a estar hablando esas cosas pero lo que lo que hablamos es que el cristiano tiene una forma un lenguaje diferente porque lo que hay dentro de tu corazón que es lo que va a salir por por tu boca entonces cuando vos te reunís con alguien no sé acá tenemos en Argentina tomar mate la gente le llama la atención quiere estar sentado con vos porque porque sabe de tu boca va a salir palabras de gracia y sabiduría para preguntarte cosas de cristo o quiere ir a hablar con vos y llamarte por teléfono para chusmear de lo que hizo el otro que hizo tu hermana que hizo el hermano que hizo el pariente que hizo el tío pero no para escuchar de cristo entonces a ellos se llamaba la atención de la forma de hablar del cristiano y eso son los federales habían empezado con parte de texto pero fíjate que yo hablaba el idioma de canaán la verdad no tengo tiempo de hablar pero ya lo vimos en hebreo en el antiguo testamento representaba la tierra prometida el descanso en cristo entonces hablamos el lenguaje de que? de cristo porque tenemos la mente de cristo entonces ese es el lenguaje que tenemos que hablar la biblia hablamos en si tenemos la palabra de dios y hablamos con las escrituras no? y otra parte que le llamaba atención a ello en la feria de esta vanidad de los cristianos de fiel y lo llama peregrino y decía pero lo que más asombró a los traficantes era que estos peregrinos hacían muy poco caso de sus mercancías ni aún se tomaban siquiera la molestia de mirarla y si se le llamaba a comprar tapándose los oídos exclamaban aparte a mis ojos para que no vean la vanidad y miraban hacia arriba como dando a entender de sus dependencias estaban en el cielo bueno otra de las cosas es los intereses lo que le llamaba la atención o sea a ellos por qué no no buscar las cosas de nosotros que a nosotros no nos gustan muchos me han dicho ay Daniel yo gano para aquellos que entiendan que están en otros países porque yo me vi que me saludan cuando me saludan me voy por un lado vi que son no sé si Costa Rica el otro no sé de Estados Unidos y claro pero para que puedan entender plata de esos de esos países yo gasto 500 dólares más o menos no sé cuánto será a veces capaz lo comen una comida cierta gente ¿no? eso es lo que es mi sueldo entonces para qué puedo entender por más que yo quiera poner los ojos con la mirada en este mundo no la puedo comprar no se puede entonces ¿qué sucede? no podemos gastar en este mundo y no la gastaríamos tampoco porque casi todo lo que tenemos o sea a veces 50% no el 10% lo pongo a puesto en esta iglesia no tenemos puesto en la mirada de este mundo pero ¿qué sucede? los intereses los intereses ¿qué busca? ¿en qué tenés tu interés? ¿en qué tenés puesta tu mirada? ¿en Cristo o en las cosas de este mundo? cuando te sentás con ellos y se ponen a hablar ah es justo le voy a decir eso del sueldo porque ganan 500 dólares para que se puedan vender son 2.500 pesos pero son 500 dólares me decían ¿qué tiene? Dios quiere que gane más que vos no quiere que viva en esta casa así vos y no me acuerdo que me han dicho el señor es señor de fe ¿qué más? y entonces ¿qué sucede? yo no tengo si yo tuviera la mirada puesta en este mundo por supuesto que estaría ganando más no sé si mucho tampoco no porque la profesión que yo sé hacer o la que estudié no sirve ante la prefectura naval argentina como muchos saben la motorista naval no sirve para nada la lancha esta porque era lancha alemana o sea el día de hoy ya no sirve puedo hacer vigilancia trabajar 12 horas de vigilancia voy a dormir 2 horas lo que hago siempre pero imaginate que yo podía estar y lo mejor en otros lugares ganando un poco más pero yo no hubiera peor eso el peregrino los lunes no es aquella no tengo más la peregrina lunes los miércoles hoy no hubiera más porque yo tenía mis dereces puestos en el mundo pero dije hay que edificar esta iglesia estudiar yo viste que muchos hermanos he visto que el canal empezó a crecer vi que muchos miraban predica por lo menos de alguna forma puede estar trabajando Dios por el pequeño ministerio este los sábados tenemos la confesión de Londres en 1889 que se predica mucho que para porque hoy mientras cualquier viento de la doctrina hacemos el estudio segetico de romano palabra por palabra hace hace dos años que nos venimos pero si yo hubiera buscado las cosas y los intereses de este mundo ¿qué hubiera pasado? si es que hubiera estado bien pues hubiera estado mejor quizás yo hasta allá no iría en bicicleta como fui ayer yo iría en una motita aunque sea trabajo me iría una hora hasta allá me iría una hora y tenía que estar pidiendo hermano no me puedo dar un libro para esta iglesia por favor y pasando vergüenza a veces y pidiendo y golpeando digo no me daría un librito para estudiar de no sé de escatología un librito para que yo le vea dar el uso verdadero yo veo que tú tienes tu biblioteca y capaz que ni siquiera la leen yo cada libro que he mandado de Calvino por eso los tengo marcados estudiados todos porque lo he invertido pero no puse los intereses en este mundo a mí me da vergüenza a veces pedir esas cosas pero ¿qué sucede? que uno no las tiene entonces no puse los intereses en este mundo y ¿qué sucede? que a ellos les llama la atención que no gastes una moneda en eso ¿por qué? porque ¿qué dice Mateo 619? no hagáis tesoros acá en este mundo no hagáis tesoros donde la polilla lo come te vas a morir mañana pasado no sabemos cuándo te vas a morir no me acuerdo si en Lucas 12 dice que él estaba alma mía decía no le voy a buscar porque si no no hago tiempo dice contento ya no sabían de ponernos graneros ¿dónde pondré tantas cosas acá allá ¿dónde las pondré? me podría sentar y ¿qué dice el señor? necio hoy vengo a pedir tu alma ¿quién se quedará con lo tuyo? que tanto tuviste ahí juntando como dice que el libro de Ecclesiarté vanidad de vanidad dice el libro el rico montona montona para que el otro se los gaste el hijo dice Salomón en Ecclesiarté en un día o dos te lo gastó vos hiciste la fortuna de todos tus años y ¡tum! tu hijo la agarró y la reventó la gastó toda ¿para qué? no te sirvió de nada entonces vamos a ver un poco lo que dicen las escrituras con esto en Isaías 5.20 que no hay que buscar y 24 dice venir y comprar gratis ¿no? estamos hablando de Cristo ¿no? la salvación es por gracia no tenemos que invertir en nada pero fijate en 1 Pedro 4 1 dice así al 6 mira escuchá puesto que Cristo padeció en la carne vosotros también armados con el mismo pensamiento el que padeció en la carne ha terminado con el pecado para no vivir ya en el tiempo restante en la carne en las pasiones de los hombres sino en la voluntad de Dios porque el tiempo pasado es suficiente para haber hecho la voluntad de los gentiles viviendo en la cibia como presencia embraguece desenfrenor abominable idolatría en los cuales mirá escuchá este es el texto que no lo podía encontrar se lo escuchá es 1 Pedro 4.4 en los cuales se extrañan de que no corráis con ellos en el mismo exceso de solución insultándoos ellos te miran y dicen que raro ¿por qué no se junta con nosotros no hablan las mismas cosas que nosotros en el trabajo? yo esta buena esa sí 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 pero tiene marido ¿qué tiene? no importa te podía contar cómo hablaban en el bar cuando yo estaba y las cosas que hacían pero ¿qué sucede? ellos y vos y che vos no no yo no soy Cristian es medio raro para callarte que viene a ver si no manda al frente cuando viene y te miran raro así ¿pasa eso? cuando llegara aquí te dice chao me voy se van porque llegó el loco Biblia ya cambió todo ¿pasa eso? oh jajajaja y se me van a divertir contigo así eso es lo que sucede ellos te tienen que extrañar ¿por qué vos no? no porque sos un legalista y te sentás así ¿y qué pensás? no dice la Biblia no caminarán dos con tres ¿qué dice? no la Biblia dice que no yo digo no porque ya es natural tu forma de ser vos los amás amás pero también le predicás de la palabra podés estar en un lugar y seguís siendo el mismo sos un cristiano pero ya tenés las cosas espirituales vos las ves con los ojos de Cristo sino Cristo no se hubiera sentado con muchos de ellos él se juntaba y estaba con ellos pero les predicaba la palabra de Dios los amaba y les predicaba a los pecadores y vino a buscar a los pecadores no debemos alejarnos no son pecadores como dice William Henderson en sus comentarios son pecadores redimidos por Cristo entonces le juntás te juntás pero como cristiano y cristiana predicando la palabra amándoles viéndolas que ellos están muertos en delito o pecado se van a morir y tenés que sacar la palabra de las 50 predicándoles amándoles a ellos cuando nos juntamos si no no es necesario salir del mundo no nos podíamos juntar con nadie porque todos son no son cristianos entonces no es así pero ellos se tienen que extrañar ellos darán cuenta de que están preparados para jugar a los que viven a los muertos porque para eso fue programado el evangelio también a los muertos para que para que por una parte fueran jugados en la carne según los hombres y por la otra vivan según según Dios entonces eso es lo que sucede ¿no? el evangelio de los muertos por supuesto de los que están muertos y delito no de los muertos que hacen católicas sino que ellos los que están muertos y delito y pecado a ellos necesitar el evangelio fíjate lo que dice en Efesios 4 Efesios 4, 22 al 24 justo agarré la vida que yo tengo más escrita pero bueno 4, 22 al 24 es así en cuanto a la antigua manera de vivir que os quites el viejo hombre ese viejo hombre no te olvides que dentro de un rato lo vas a escuchar en el tribunal cuando lo acusan a fiel aparece el viejo hombre el viejo hombre no lo olvidemos el viejo hombre el viejo hombre entonces ¿qué dice? en cuanto a la antigua manera de vivir que os quitéis el viejo hombre que está corrompido según los deseos del error y que sea renovado en el espíritu de vuestra mente y que os vistáis el nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia en santidad y en verdad debemos despojarnos de ese viejo hombre que le gusta ¿qué le gusta a este mundo? ¿la vieja mujer le gusta a este mundo? ¿el viejo hombre le gusta a este hombre? pero la nueva mujer en Cristo la nueva creación y el nuevo hombre o sea acá esa parte esa parte este es el nuevo no este esto es corrompido el cuerpo este va camino a qué? al polvo porque vamos a tener un nuevo cuerpo pero la mente renovando nuestra mente en el espíritu y en la verdad en las cosas de Dios deben de buscar las cosas de Dios por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu que es cosa que no había antes debemos desecharlo destirarlo fíjate que en Colosenses 3 ¿qué dice? Colosenses 3 ¿se acuerdan? ¿alguno tiene idea? que habéis nacido en Cristo vos podés buscar las cosas de arriba algo así dice ¿no? no me acuerdo bien pero algo así dice Colosenses 3.1 si podés resucitarte con Cristo buscar la cosa de arriba donde está Cristo sentado en la divisa de Dios poned la mira en las cosas de arriba y no nada en la tierra ¿qué hacían cristiano? y fiel dice que miraban para arriba caminaban mirando para arriba y se extrañaban porque no les llamaba la atención los intereses aquello pero yo tengo que estudiar si vos no estudiás esto no vas a hacer nada si no haces esto aquello la facultad de medicina y aquello y esto yo estaba viendo una película de la cual yo hago vigilancia tengo estas 12 horas tengo un canal solo lo hicimos en blanco y negro después de la noticia estaba ahí después de terminar los estudios y todo y bueno mira la noticia y estaba uno que no sé se trataba de uno un película del 60 en blanco y negro y que él estudia medicina aparentemente robaba los cuerpos y sabés que decía él le recomendaba a sus estudiantes que ellos no tenían que estudiar a Dios no tenían que estudiar a Dios sino cuerpo humano porque él creía que no había espíritu no había como cuerpo entonces él buscaba que él quería resucitar los muertos una película tipo así era como un hecho real hecho así pero que había pasado aparentemente el asunto que sucede que cuando vos entras no te olvides acá por lo menos no hay escuelas cristianas pero vos mandas a tu hijo y ellos le empiezan a enseñar todas las cosas de este mundo el hombre viene del mono y cosas así que te vas a encontrar cuando llegaron los 15 y 16 años como decía este hombre licenciado que es un cristiano que le andaba por todo dando su prensa que le daba la creación y la aburrección que una vez vimos una serie acá y vimos que ya los 15 y 16 años su hijo se fue completamente el lavado del cerebro y después terminó saliendo de la iglesia si no nació de nuevo y eso es lo que sucede que si no ponen las cosas la mirada en este mundo en este mundo te lleva en la corriente de este mundo en la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando hasta donde lo voy a ver hasta el hasta el 10 cuando Cristo en nuestra vida sea manifestada entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria haced morir pues lo que es lo terrenal lo de este mundo haced morir en vuestra en nuestros miembros fornicación impureza pasión deforminada sea o malo y la avaricia que es idolatría la avaricia es idolatría si vos tenés algo que quiero tenerlo nuevo que quiero comprar este que quiero comprar aquello la vida dice que eso es idolatría son dos pecados que vienen juntito de la mano viene la avaricia y dice hola vengo con idolatría dice y eso es lo que sucede cosas por las cuales viene que la ira de Dios la idolatría y la avaricia el versículo 7 dice que el versículo 6 dice que por eso viene el castigo de Dios porque lo dejan de lado ponerte esas cosas primero que a Dios en las que también vosotros anduviste en un tiempo cuando vivías en ellas pero ahora desechad también vosotros todas las cosas ira enojo malicia mirá todas las cosas que tenemos que acechar ira enojo malicia malicencia lenguaje obsceno de vuestra boca no mintar los unos a los otros habiendo desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo el cual conforma la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno entonces debemos desechar no olvidemos que en los 8 dice que Dios nos dio una armadura pero ¿por qué no una armadura? porque estamos en guerra este mundo se levanta Satanás la carne los deseos fíjate que no me acuerdo si en primera en primera de Juan es primera de Juan 2, 15 y 16 si no me equivoco para yo se lo tengo de memoria pero no me lo acuerdo pero sé que está por ahí así dice no améis al mundo ni a las cosas que hay en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo el deseo de la carne el deseo de los ojos las cartas de los bienes terrenos o terrenales no viene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre creo que está clarito ¿no? entonces fíjate que son tres cosas las que tengo eso que yo había preparado recién aunque sea un poquito una gotita que sea hay cosas que hay entonces eso es lo que llamaba la atención a ello otro hermano que sea que podemos tener o sea que nos da una aceptación viene ahora del apóstol Santiago fíjate que dice Jacobo Santiago dice Jacobo capítulo 4 dice ¿de dónde de dónde estás guerra y de dónde luchas entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones la cual combate en vuestros miembros? codiciá y no tenéis matáis a la vez de envidia y no podéis alcanzar a luchar si guerrá y no tenéis lo que desear porque no pedís y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites adulterás no sabéis que la amistad del mundo es la amistad de Dios cualquiera vos que quieras ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿de dónde vienen esas guerras? no me alcanza para comprarme la nueva que quiero que yo la vi con tu sueldo no me alcanza porque mirá ella la tiene yo la vi que la tiene la quiero sí pero no se puede mujer voy a ver a pobre hombre viendo cómo poder trabajar 29 horas por día más o menos para poder comprar esos deseos que su mujer quiere ¿por qué? porque los deseos de esto de este mundo siempre te están queriendo que uno lo mismo el hombre también pone los deseos no sé en autos en vehículos sí está riquísimo en vehículos en lo que sea ¿para qué? la palabra dice que oh alma adultera adultera que estamos engañando el sentido de Dios espiritualmente ¿por qué? ¿por qué te querés casar con quién? con las cosas de este mundo Satanás tiene un montón de cosas en esta feria para para sentarte para que vos pongas esa mirada a veces no sé si lo que sucede es que yo me pongo como ese pastor que estaba hoy en la tele que empezaba el poder también quiere estar en contigo y se despierta en todo pero yo me pongo a hablar como yo dije me pongo a hablar de oh ya la mente se va para otro lado porque yo no estoy gritando no estoy haciendo cosas para que la gente se despierta cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios como que como que la mente se va y eso es lo que sucede debemos entender que esto esto es de verdad lo que dice Santiago Santiago dice nuestra mente se tiene que despojar por completo de las cosas de este mundo pero por completo lo tenemos que la idea en el griego es es agarrarla vendría a ser la que dice Pablo con el hombre viejo es así lo que dice Pablo en el griego y tirarlo es desecharlo así no es ponerlo allá en la ropa para lavarlo Pablo está diciendo desecharlo tirarlo prendelo fuego porque así la idea no que me ha metido un ratito tiralo dice Pablo tiralo prendelo fuego no podés hucharlo pelealo pero que haya una pelea no que estoy tranquilo en un lugar ya no no tiene que haber una pelea hasta cuando él o te venció o lo venciste pero hubo una pelea eso es lo que tiene que haber tiene que haber una pelea porque si no hay una pelea un día dos o tres todavía que sucede eso se transforma ya se va haciendo costumbre llega la mente lo que busca el pecado es que nuestra mente se acostumbre bueno ya me vencí todos los días yo estoy tranquilo no pasa nada entonces ya no pasa nada no a pesar de que hay peleas y luchas la mente nunca se tiene que acostumbrar a tal cosa decimos que no te acostumbradas porque siempre no no te tienen que acostumbradas tenés que saber que vienen el pecado o vienen las cosas de este mundo pero hay guerra tenés armadura y es así no nos vemos acostumbrados tenemos que saber que siempre vamos a estar en pelea no hay no hay un acostumbramiento eso es lo que quiere él no sé si se acuerdan algunos de 1 Timoteo 4.10 el personaje de ahí ¿han escuchado alguna vez a Demas? bueno yo no sé si aparece en el progreso de periodistas a Demas me parece que aparece pero en 1 Timoteo 4.10 Pablo dice que Demas le ha desamparado amando más este mundo primero de Timoteo o segunda de Timoteo no me acuerdo porque no lo tengo bien anotado sí, es acá segunda de Timoteo entonces porque Demas me desamparó por amor al mundo presente y se marchó a Tesalónica Crescente a Galicia Tito a la Almacia y el único que está conmigo Lucas es el único que está conmigo toma marco y tráelo contigo porque me es útil para el Evangelio ¿cuántos estaban al lado de Pablo? muy pocos estaban siempre al lado del apóstol en la cárcel ¿no? muchos que están a veces cuando nosotros empiezan a amar las cosas de este mundo se empiezan a alejar no nos olvidemos que Demas Judas y muchos más que tuvieron amaron las cosas de este mundo se quedaron en este mundo y estuvieron Judas hizo milagros abrochos fuera de hoy y eso no nos salvó Demas ¿vos le has leído el libro de Hechos? leete el libro de Hechos y lo vas a encontrar a Demas con Pablo ahí durante un tiempo con el apóstol Pablo no anduvo con Daniel no anduvo con el apóstol Pablo imaginate y después amó este mundo y ¿qué sucede? que lo que sucedió es que lo lo ha desamparado se fue bueno entonces quería que por eso tenía un par de textos para que veamos cuál es difícil pasar por este mundo ¿no? de página 119 entonces me quedé ¿no? 119 tendría que seguir dice así hasta la parte vi donde ellos miraban hacia arriba como dando a entender que sus dependencias estaban en el cielo ahí entonces dice así uno queriendo mofarse de estos hombres le dijo burlándose ¿qué queréis comprar? y ellos mirándole con los ojos ellos dijeron compramos la verdad en seguida 55 1 al 2 vamos a ver que se venía y comprad gratis nosotros hablándose de Cristo salvación esta respuesta fue un motivo de nuevos desprecios unos se burlaban de ellos otros los insultaban otros terceros les escarnecían y no faltó quien propusiese el apaldearlos por fin llegaron las cosas a tal extremo que hubo tan gran tumulto en la tierra que se alteró el orden por completo y entonces se dio parte de ello al principal de la febría el cual persignándose en el sitio de la ocurrencia encargó a algunos de sus amigos de confianza que examinasen a los que habían puesto en confusión a la ciudad fueron llevados pues para ser interrogados los que juzgaban le preguntaron de donde venía ya empezaron a hacerlos enojar de su forma la gente se va a enojar cuando vuelve a predicar la palabra de Dios que está mal ante Dios que va a haber un juicio que le pasó a Pablo a la cárcel con Pablo que hacía Pablo este nos altera como que la diosa de Efeso dice la diosa de Efeso no sé qué cosa ¿vos crees que le importaba alguno de esos mercaderes la diosa de Efeso? si lees el libro de Hecho cuento con el libro de Hecho porque habla la vida de Pablo y vemos muchas Pablo otros no pero ¿qué ves? no le importaba perdón la palabra que yo sabe no le importaba ni jota a ellos la diosa de Efeso fíjate vos lees las palabras bien ahí te metes bien y dice altera nuestras ganancias esto las monedillas le importaban porque ¿qué hacían ellos? ellos vendían estrategias cosas en el templo y Pablo viene el Espíritu Santo nos convierte a Cristo ¿y qué pasa? no te puedo vender malas tampitas para el santo para que te cubra no te puedo vender esto ya se me acaba el negocio entonces a la gente no le importa ¿qué le importa? le importa de que lucraven vos mismo en el templo Cristo le pega los sacan mercaderes en la casa de adoración se da llamada ¿por qué? ¿qué hacían ellos? sabían que había sacrificios se traían los animalitos se traían las ovejitas las palomitas y empezaban a vender ¿cuál era monedilla? era monedilla y ahí hacían el trance y Cristo con ovejo se llena de cero por la casa de Dios ¿y qué sucede? lo puso lo llenó lo enojó Señor entonces ¿qué sucede? a la gente no le importa a la gente no le importa ¿qué cosa? que no le arruineas el negocio porque ellos compran y venden y viven de este mundo por eso que un cristiano cuando es convertido a Cristo y está en un trabajo que 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 vamos a ver que el Espíritu Santo le encuentra que está mal y va a dejar ¿por qué sucede? que estaba en este mundo y era un mercader ¿eh? el primero de Pedro 2 11 al 12 a otros quizás no se quieran y dejan porque no no ha sido convertido ¿no? el primero de Pedro 2 11 al 12 dice así Amado os ruego como a extranjeros y peregrinos que os astengáis los deseos carnares que batallan contra el arma manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores al observar las buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación como acá que ellos lo están prestando murmurar están queriendo llevar un juicio pero Dios manda que en ese momento lo que yo hablaba el domingo pasado a mí me cuesta mucho en el sentido cuando uno va a predicar y voy o sea cuando tenés que hablar y ellos te hacen los malos encima y me cuesta o sea me cuesta porque no una cosa es bendecida a los que me bendicen y además a los que me aman en áreas que yo tengo que trabajar a mí me cuesta cuando por ahí le di un tratado le di un CD y me dan la vuelta hacia la pata y salen caminando para otro lado ¿por qué? porque fueron confrontados escucharon la predicación vino que estaba mal te miran a vos así porque bueno sos como los otros que Dios te quiere bendecir Dios te quiere dar vos das el mismo Dios te quiere dar más que eso y no soy de esos y eso a mí por lo menos yo siempre lo reconozco me cuesta en esa área pero ¿qué sucede? ahora vamos a entrar en lo que dice Pedro en cuanto a lo que murmuran ustedes deben comportarse de una forma de la cual ellos no tengan nada que decir ¿por qué es eso? porque vamos a ver también yo no sé si todo eso está rondando siempre ustedes han fijado aquello que viene siendo el progreso del peregrino no sé si seguirán el estudio de Romano pero yo no sé cómo es posible pero muchas de las cosas del progreso del peregrino vienen de acuerdo con el libro de Romano que vengo viendo voy a hablar además de sus enemigos y ya hasta el otro no lo digo pero ¿cómo es posible? no porque todo es de la Biblia todo es sacado de la Biblia entonces ¿qué sucede? vamos a ver cómo ellos van a ser enjuiciados y ellos se comportan de una forma como se comportó Cristo estas respuestas fueron motivo de nuevos desprecios unos se burlaban de ellos otros los leí fueron llevados pues para ser interrogados los que juzgaban le preguntaron de dónde venían entonces 119 y de dónde venían y y y qué hacían allí en traje tan extraño entonces le van a hacer un par de consultas no nos olvidemos que este mundo va a pasar va a haber cielo nuevo y tierra nueva entonces por eso que vamos a hacer que ellos se comportan de una forma porque tienen la mirada puesta en los lugares celestiales no en las cosas de este mundo entonces dice ¿de dónde vienen? somos peregrinos en el mundo contestaron y nos dirigimos a nuestra patria que es la Jerusalén celestial no hemos dado ocasión a los habitantes de la ciudad y tampoco a los feriantes para abusar de nosotros de tal manera y detenernos en nuestro viaje como no sea porque hemos contestado lo que nos pedían que compráramos que nosotros solo queríamos comprar la verdad más el tribunal de los jueces declaró que estaban locos y que habían venido solamente a perturbar el orden de la fiesta ¿te acordás? Pablo Pablo orden ¿qué decía Pablo? Pablo perturba el orden de esta ciudad cuando venía Díaz venía a predicar ya viene a predicar no de Jehová de los Equer y todo otra vez dicen que yo no sé qué cosa y le gustaban los profetas ¿te acordás? esos reyes que le decían siempre la verdad y cuando venía Jeremías cuando viene ya viene el profeta no le gustaban esos profetas para ellos es perturbar ¿qué? la tranquilidad que tienen cuando vos les venías a decir no estás mal porque estás enemistado Dios tiene después la ira ya no le gusta le perturbás la tranquilidad que tienen ellos por lo tanto los desprendieron los hicieron con golpe y llenándolos de inmundicia los encerraron en una jaula para servir de espectáculo a todos los hombres de la feria allí pues quedaron por el gran tiempo y fueron hechos el blanco de la diversión malicia o venganza de cualquiera el principal de la feria se reía de todo esto el mismo tiempo que siendo ellos inocentes y no volviendo maldición por maldición sino por el contrario bendiciones dando buenas palabras por malas y favores por injurias ¿qué vimos a través de Romano 12.14? no pagués mal por mal ¿no? entonces justo acá lo que estaba diciendo yo que coincidía no volviendo maldición por maldición sino antes por el contrario bendiciones dando buenas palabras por malas y favores por injurias a algunos hombres de la feria que eran más observadores y más preocupados de lo que además empezaron a contener el vulgo y reprenderlo por sus injustificados abusos y atropellos más tarde irritando se volvió contra ellos llamándose tan malos como los de la jaula indicando a sus sospechas de que eran aliados amenazándoles con las mismas penas ¿qué pasó cuando cuando no sé quién enterista que leí cuando este Nicodemo escucha de Cristo y los velos de más que a veces va de noche y le llamaba la atención acá lo mismo había algunos que empezaron a mirar y decir pero estos no son así y cuando estos malos vamos a ver un montón van a ver que pero él no es así no se manda y estos malos los mismos malos algunos vieron así que se quisieron la piedad pero los más malos porque hay más malos todavía en el mundo que otros malos y dijeron pero vos te querés que son igual que ellos te van a mandar adentro con ellos entonces ya como que no sé ¿entendés? ¿con Cristo pasó lo mismo? que muchos quisieron hacer así pero quisieron pero la multitud querían crucificarle crucificarle siempre va a haber alguno que por ahí decir pero no es así pero por miedo y por amar más de los hombres que a Dios ¿qué sucede? que se quedan en el montón que no aprueban lo que te hacen a ti pero tampoco hacen nada por juntarte contigo o por preguntarte ¿qué sucede? eso es lo que sucede la réplica de aquello fue enérgica vuestros peregrinos dijeron son pacíficos y sobrios a lo que hemos podido ver y no intentan hacer nada mal a nadie muchos de los feriantes merecerían ser puestos en la jaula y en el cebo mejor que eso por el cito quien se ha abusado tanto así continuó a largo rato en contestaciones 1.24 1.20 sería 1.21 mientras los fuertes presos se conducían con toda sabiduría y templanza hasta que ellos llegaron a las manos y se herían unos a otros entonces los dos presos fueron llevados se comportaban como animales como dice en el libro romano uno como animales porque decía presos llevados de nuevo delante de su interrogador y allí acusados de haber promovido la reciente confusión en la tierra en consecuencia los apalearon amistosamente le pusieron la cadena y así encadenaron por toda la feria a ver un momento ayer no sé ayer antes de ayer vi creo que en internet fue en el feo donde hicieron unos católicos que amenazaban a evangélicos que fue en la ciudad de no sé si se pronuncia bien de Osaka o Xaca si era así o Xaca eso es México ¿no? y la acusaban a los evangélicos por delitos pero vos se iban a leer los delitos eran por no practicar que los servicios sea que ellos querían los católicos esto era el delito la celda de la virgen los católicos de esa cosa eso es el delito y le avisaron que lo iban a pelear lo iban a matar y hasta lo iban a tirar por un barranco católico ¿no? no sé si serían evangelistas o serían protestantes o sea no sé qué eran pero sucede eso ¿no? que que va a pasar eso o sea y lo vemos ¿no? mirá en el 1 de perro 2, 21 y 22 1 de perro 2, 21 y 22 es así mirá que lo dice porque para esto fuiste llamado pues también Cristo padeció por vosotros dejando ejemplo para que sigas suspisado el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca quien siendo cuando era maldecido me replicaba con maldición padeciendo no amenazaba sino que encomendaba que juzga justamente ¿eh? y eso es así que van a hacer como Pablo como Cristo y como muchos como los estudios del libro de los mártires que ellos fueron fueron muertos ¿no? y entonces así encarcelada la pasaron por toda la feria para que al miento y terror de los demás a fin de que nadie tomase su defensa justo se juntase con ellos pero Cristiano y Fiel se portaron con gran sabiduría y recibieron la ignomia y la vergüenza de que se les ponía con tanta mansedumbre y paciencia que ganaron a su favor unos cuantos de los hombres de la feria aunque por cierto fueron muy pocos relativamente eso vamos a ver el domingo o sea no paguen mal o sea así que vamos a ver como Dios trabaja poniendo asco de fuego sobre aquellos y incluso de esa forma de trabajar que Dios que nosotros no sabemos por qué algunos son ganados pero no por eso sino porque Dios obra en sus corazones trayéndole arrepentimiento haciéndole ver sus maldad en sus corazones por la maldad que te hacen a ti y vos no le pagas lo mismo y ellos en su mente dicen pero ¿qué le hago si no me hizo nada de él a mí? pobre yo le ataco de esa forma ¿qué? es Dios trabajando en la conciencia de esa persona diciendo mirá la maldad que le tenés contra mi hijo mirá lo que le haces a él entonces no es que Dios te está mostrando eso hay en tu corazón te lo hago ver para que vea lo que hay en tu corazón y la haces a él o la haces a ella o la que sea entonces Dios la hace ver entonces eso es lo que sucede vamos a ver el domingo como Dios trabaja con asco de fuego o con brasa y acá también y Pablo entonces se cae y preguntamos de ejemplo se cae y dice me voy a matar de ese carcelero y dice no sé más estamos acá amigos y así son muchos ganados y así trabaja Dios o sea por supuesto trabaja por medio del evangelio pero es así esto se apeló mucho más todavía ¿por qué? porque fueron aparentemente unos convertidos se enojaron más a los que de poder de aparte así se resolvieron la muerte de estos dos hombres por cuya razón la amenazaron con con que no bastando jaulas ni cadenas deberían morir por el abuso que habían cometido y por haber engañado a los hombres de la feria así que los encarcelaron otra vez en la jaula y los metieron en el cepo hasta que se determinase lo que habían de hacer con ellos entonces acordaron estos dos de lo que evangelista le había dicho este recuerdo los confirmó tanto más en su camino y sufrimiento cuando ya se le había anunciado también se consolaba mutuamente con el pensamiento de que más sufriese llevaría la mejor suerte por lo cual ambos deseaban en secreto tener la preferencia más siempre poniéndose en manos de aquel que dispone todas las cosas con sabiduría y ciertos altísimos a ciertos altísimos así continuamos hasta que se resolviese otra cosa se acordaron la palabra del pastor cuando estaba predicando la palabra de Dios cuando vos estás escuchando el sermón al domingo y estás hablando y en un momento la palabra de Dios parecía como que te hubiera diciendo eso es para mí es Dios a veces consolando tu corazón y diciéndote cosas y así fueron consolados ellos por la palabra del evangelista que le había dicho vas a pasar por muchas tribulaciones mañana pasado de alguna forma el enemigo va a conocer él te prueba si esto no le molesta si esto a ver si te molesta o no acá sos débil acá te voy a trabajar entonces él sabe trabajar lamentablemente muchos no ven eso ellos creen que somos cristianos y somos cristianos y ya está la Biblia dice que hay una guerra están las potestades los miembros no estoy hablando nada hasta reprender demonios nada de eso fíjate como ellos no reprenden ni atan demonios es por su conducta su forma de hablar es que empieza y ahí es donde ellos quieren que vos empeces a hacer las mismas cosas de ellos para que digas ah uno es igual que nosotros injuria como nosotros dije cosas como nosotros quieren que que hagamos esas cosas ¿no? entonces se consentieron tiempo para el proceso y consiguiente condenación llegó el día fueron presentados en público y acusados leo rápido porque es larguísimo esto no es como la la el proceso de versión corta la receta completa el hombre del juez era el excelentísimo señor odio a lo bueno su acusación fue la misma en sustancia aunque algo variada en la forma los cargos que contenían eran como siguen que eran enemigos y perturbadores del comercio que habían producido conmociones y bandos en la ciudad y se habían ganado un partido a sus opiniones peligrosísimas en desacato de la ley de su príncipe ¿eh? estas eran las acusaciones que levantaban en cargo contra ellos ¿no? lo mismo que si vos te ves con a Pablo las cosas que le decían que él perturbaba el orden que eso también lo mismo todas las acusaciones falsas mismo Pilato y todo eso sabían que era falso que no había nada que era inocente todo por hacerle caso a los hombres no estaba bien con ellos ellos eran irreprensibles no le podían encontrar nada pidió entonces tuvieron que inventar cuando buscaron a Daniel ¿te acordás los tres esos malvados? ¿qué decían? le buscaban todo el tiempo y decía que Daniel se iba a hablar tres veces al día tres veces al día ¿y qué dice el libro de Daniel? que no le podían encontrar nada a Daniel ¿y qué tuvieron que hacer? le tuvieron que acusarle de algo tuvieron que un veredicto tuvieron que pedirle algo que si si alguno obra en contra de las tautas que han levantado bla 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 y le armaron una tramoya pobre Daniel ¿para qué? porque no le podían encontrar ninguna a Daniel entonces le armaron algo le crearon a Aaron como le crearon a Cristo como le crearon a Pablo que perturbaba en el orden le tienen que crear algo porque si no no van a poder entonces pidió Fiel la palabra para defenderse dijo Fiel solo me he opuesto solo me he opuesto a lo que se había levantado primero en contra de aquel que es más superior al más alto en cuanto a los disturbios yo no lo he promovido soy un hombre de paz los que tomaron vuestra defensa lo hicieron al ver nuestra verdad e inocencia y no han hecho más que pasar de un estado peor a otro mejor y por lo que atañe al rey de quien habláis que fue el Sebut el enemigo de nuestro señor yo le desafío a él y a todos sus secuaces entonces vemos que toma la palabra ¿quién? Fiel y cuando vos vas a hablar si estás callado en un lugar pasa nada pero vos tomás la palabra como fiel listo te hiciste los enemigos ya ahí nomás pero me notan el montón no pasa nada el problema es cuando vos decís eso que haces que se arma se armó la catombe entonces eso es lo que sucede entonces se hizo un pregón para que los que tuviesen algo que decir en pro de su señor el rey y en contra de los reos compadreciesen desde luego y diesen su testimonio presentándose tres testigos a saber envidia su partición y adoración preguntando si conocían al reo y sobre el que tenían que decir contra él y en pro de su señor el rey se adelantó y envidió a hablar como sigue excelentísimo señor he conocido a este hombre por mucho tiempo y atestiguaré bajo juramento delante del tribunal que es juez espera presta primero el juramento hecho esto procedió señor este hombre a pesar de su buen nombre es de los más viles de nuestro país pues no tiene respeto a príncipe ni pueblo la ley ni costumbre sino que hace lo posible para infundir en todos sus partidas ideas perfiles ideas por lo general llama principios de fe y santidad concretando más yo mismo lo he oído decir que son diametralmente opuestos al cristianismo y la costumbre de nuestra ciudad vanidad y que no podían de manera alguna reconciliarse por lo cual el excelentísimo señor no solo conceda nuestros procedimientos laudables sino también los que los seguimos juez tenéis algo más que decir envidia mucho más podría decir si no temiese ser molesto sin embargo si es preciso cuando los otros señores hayan dado testimonio a fin de nada falte para condenarle ampliaré mi declaración juez puede retirados llamaron luego a superstición y le mandaron a mirarse al reo le dijese si supiera perdón le dijese lo que supiera contra él a favor del rey tomándole entonces el juramento y empezó así superstición aquelentísimo señor no conozco mucho a este hombre y tampoco lo deseo sin embargo esto es lo que sé por una conversación que tuve con él en esta ciudad que es muy pernicioso o sea que sí muy perjudicial le oí decir que era vana vuestra religión y que tal con ella nadie podría agradar a Dios de cuyo dicho sabéis muy bien lo que necesariamente se desprende a saber todavía ofrecemos culto vano que estemos todavía en vuestros pecados y que por fin debemos de ser condenados esto es lo que tengo que decir entonces se tomó juramento a adulación y le mandó a decir lo que supiera contra el reo acá aparecen no sé si vimos tres personajes ¿no? tomo agua haciendo un jugo porque se me seca la garganta bueno vemos el primero que es envidia después vemos como ya le dije siempre lo digo no tengo el libro comprado tengo una fotocopia se me mezclan las hojitas en la mesa la página 122 vamos a ver que es envidia este ya lo terminé lo podría sacar este es envidia y acá está envidia representa o sea el deseo del bien ajeno o los celos según eso el visionario dice que es el deseo de los bienes de otras personas tanto bienes no digo que está violando uno los mandamientos de Dios no codiciarás o sea envidia envidiar codiciar es una de esas ¿no? después vemos al otro que es superstición superstición este es yo busqué una traducción o sea varias traducciones y encontré esto desviación de la creencia religiosa fundada en el temor o en la ignorancia y que confiere a ciertas circunstancias carácter sagrado también el presagio infundado originado solo por sucesos fortuitos la superstición cuando algo te pasa algo te fue bien en el día más así en el día 7 el 7 el 7 para mí la buena suerte ya todavía el 7 jugalo el 7 y ya ellos supersticiones en algo que sucedió solamente en un momento en algo fortuito ellos lo hacen en una superstición nunca han visto jugadores de fútbol de que entran no sé qué hacen o se ponen una remera de algo o tienen un beso o cosas así que tienen o de la patita del conejito o la colita del conejito no sé qué cosas son supersticiones que el hombre tiene se desvían de la creencia religiosa y esto tiene la superstición por un temor a algo que ellos tienen no paso por el ojo de la escalera el gato negro y son cosas que están así de este mundo esa es superstición y el otro la adulación y la adulación vamos a ver que es el que va a hablar ahora adulación vamos a decir la persona falsa que hace halago o el elogio como Pablo dice aquellos que te endulzan los oídos los falsos maestros que endulzan los oídos haciendo escuchar lo que qué linda que estás qué hermosa cosas así que te dicen que es mentira o sea el que no es la verdad sí, sí no, no siempre es veraz pero la adulación siempre te está adulando te va a diciéndote para conseguir cosas ¿ves? es un falso sería para mí entonces se le tomó juramente a adulación y se lo mandó a decir que se pida contra el rey a adulación excelentísimo señor y vosotros señores que formáis parte del tribunal ¿ves? ya como empieza excelentísimo señores así ya andulzaste los oídos de todos los que estaban ahí cuando si alguno lea el libro de Hechos van a encontrar con los Pablo Pablo hace y hay uno que está entre ellos que entre mí es excelentísimo pero no era todo para ganarse a la corte pero no porque le diga de verdad vosotros señores que formáis parte del tribunal conozco ya de mucho este tiempo a este acusado y le he oído decir que estas cosas nunca deben decirse porque ha injuriado nuestro nombre Príncipe Belzebú y ha hablado con desprecio de nuestros amigos del señor Hombre Viejo Adulación es la persona o familiar o el amigo que él quiere caer siempre y adula a las personas y él dice no le debes decir esto no le debes hablar de estas cosas debes adular a las personas hacerlas sentir bien a las personas para que no te ganaste favor pero este que le dijo a la fiel no deben de hablar de esta cosa porque ¿qué pasa cuando habla un cristiano como fiel? él es veraz y él dice él dice la verdad ¿y qué crea? se arma la hecatombe se arma el problema ¿por qué? porque él no anda adulando ah sí Dios te ama tiene un plan amabilizado contigo yo te voy a entender al último no arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado a ustedes va a haber un juicio abrió 927 después de la muerte no le digas eso no ve cómo está mira no no adulación no quiere entonces eso es lo que sucede cuando se eso es lo que lamentablemente lo que lo vas a encontrar yo digo es más allá que un libro de verdad existen en el mundo estas personas y éramos estas personas adulación nunca fui yo pone gracias a Dios nunca fui de eso no de adular a la gente y ha hablado con desprecio de ilustres amigos le dice que él habló mal o sea llamarle a sus cosas por sus cosas que es pecado para ellos es hablar mal entonces ¿a quién le habló mal? fiel dijo que habló mal de quién del hombre viejo es lo que dije habló mal de hombre viejo despojado del hombre viejo puede estar predicando y revestido de Cristo ya hablaste más no tenés que decir eso no es que Dios es bueno entonces el señor de leite carnal él habló fiel habló mal de él habló del hombre viejo del señor de leite carnal del señor comodidad del señor deseo de buena gloria el anciano señor lujuria el caballero gula con todos los demás de nuestra nobleza ha dicho además que si todos los hombres pensasen como él al ser posible no quedaría ni uno de estos nobles en la ciudad más aún no ha reparado en injuriar a su señoría que ha sido nombrado de su juez llamándole bribón impío con cuyos términos y otros igualmente injuriosos y despreciativos ha vil pel diado a la mayor parte de los personajes ilúteres de nuestra ciudad él trajo luz y los alumbró a todos y les mostró cómo eran cada uno que estaban muertos de pelado y pecado y lo que era eso los hizo enojar lo mismo te acuerdas cuando el libro romano cuando no trae la palabra o sea ellos que produce cuando yo también libro de Juan que dice que los hace enojar cuando viene la luz aborrecen la luz ellos aman más la tiniebla no le gusta que venga la luz no le gusta cuando a duración hubo concluido su deposición el juez se dirigió al reo diciendo vamos renegado eres que traidor has oído lo que estos respetables señores han identificado contra ti respetables señores dice fiel se me permite decir unas cuantas palabras en mi descargo juez ah malvado no mereces vivir ni un momento más mereces solo morir en el acto sin embargo para que todos vean nuestra suavidad para contigo que es lo que puedes decir fiel primero digo en constatación lo que el señor envidia ha certificado que yo he dicho nunca otra cosa más que lo siguiente que cualquier regla cualquiera ley o costumbre o personas que estén directamente en contra de la palabra de Dios son diametralmente opuestas al cristianismo si esto no es verdad convénzame del error y pronto estoy aquí mismo delante de vosotros a hacer mi retractación cuando un verdadero cristiano y es un verdadero cristiano y él sabe que creyó esto pone la biblia en la mesa y va a decir convéncerme de la verdad de que yo estoy equivocado y me retractaré y ahí podés montar un montón donde en la lista en la historia del cristianismo como Martín Lutero que él también decía que estaba sujeto hacia la conciencia de la palabra de Dios decía retrato de Leisiana Lutero y él decía que no ahí conocemos las palabras de él no se fue a orar después viene y conocemos las palabras que hagan marcar y es así y hay un montón Juan José y muchos de ellos y todo lo que en la historia y ahora está en la presencia de Dios por ser testigos fieles no se callaron les dijeron sin pelo en la lengua lo que eran ¿por qué? porque saben que va a venir un juicio segundo en cuanto al segundo el señor su perdición y acusación más dicho es el siguiente en el culto de Dios es necesaria una fe divina y esta no puede existir sin la revelación divina que es de la voluntad de Dios por tanto todo lo que se infiere en el culto de Dios que no esté conforme a la revelación divina no puede tener otra procedencia de una fe humana y esta fe no será valedera para la vida eterna el sábado pasado ¿qué vimos? de la adoración religiosa y del día del reposo no sé si se escuchó lo que dijo fiel acá pero ¿qué vimos nosotros? lo que solo lo que Dios manda vimos no sé si se acuerdan solo lo que Dios manda si a veces está difícil la predica esas cosas las podemos poner de nuevo a la predica y las escuchamos en el culto de la versión que yo no entendí las cosas de Dios porque yo voy a ir al cielo y quiero saber las cosas que a Dios le gustan entonces las escucho de nuevo a la predica por más que no me guste como habla el pastor por más que me gusta si es pelado si es bajo si está aburrida si la hace más larga la predica porque voy a vivir una eternidad cuando si no me gusta una hora y media de predica toda una eternidad cuando Dios no me va a gustar porque el pastor está hablando las cosas que por el Espíritu de Dios y eso es lo que él dice y es lo que van a escuchar ustedes por la eternidad para eso están escuchando están aprendiendo para ir a la ciudad y ver las leyes que hay en la sociedad y como el rey va a regir va a estar rigiendo ahora pero está va a venir acá y vamos a estar y eso es lo que tenemos a ver cómo es el rey no olvides que acá hay un príncipe y todas las cosas que vemos pero estamos aprendiendo de eso entonces tenemos que saber de la adoración religiosa del día de reposo que vimos el sábado pasado entonces su perdición mete cosas que él cree de acuerdo a lo que él le parece pero ¿qué dice Fiel? que no que ya tiene una hora y 36 minutos me acuerdo de la adoración religiosa del día de reposo si lo quieren ver ahí está en la confesión de fe de Londres en el 1689 en el canal nuestro y ahí está está bueno poner la música poner aquello a ver que le gusta Dios que no le gusta Dios pero esto no lo prohibió lo vamos a poner y él está en contra de su perdición su perdición se enoja tercero en contra del señor la adoración haciendo caso omiso de lo que ha dicho sobre injuria y cosas parecidas digo que el príncipe de esta ciudad con toda la gentecilla de su sequito en el mismo os descrito tiene mejor cabida y permanece más al infierno que esta ciudad y a este país y no digo más sino el señor tenga misericordia de mí vemos que acá fiel fue sincero dijo lo que tenía que decir todo su descargo que no le ilusión la oído a nadie ¿a quién te se acorda las palabras si no el señor tenga misericordia el señor me ayude Martín Lutero el señor me ayude dijo y eso es lo que sucede que cuando decimos las cosas que tenemos que decir a pesar de que nos ataquen o tengan cosas la gente respeta te puedo decir con mis 41 años la gente respeta a una persona a un hombre una mejor a una mujer convencida de sus principios y de sus valores a mí no me gusta la gente que está así como flexible que está bien con el pariente está bien con el amigo está bien con aquel no está firme arraigado en las cosas de Cristo no es como Pablo buscaba uno hacia el lado de él y tenía un timoteo uno que dice si me voy y te quedas vos timoteo yo sé que me voy seguro fiel era fiel y eso es lo que sucede que uno que estaba bien arraigado y él dijo lo que tenía que decir y eso eso lo que no no le gusta a ello entonces entonces volviéndose el juez al jurado ¿me quedé? Señor tenga misericordia de mí entonces volviéndose el juez al jurado que durante todo ese tiempo había estado en su sitio observando y sería escuchando porque acá dice acá dice literalmente escuchando pero sería escuchando dijo señores jurados ya veis que este hombre ya ha comprobado un gran tumulto de nuestra ciudad acabéis de oír lo que estos dignos caballeros antes se deshidran contra él también había escuchado su réplica de confesión ahora a vosotros corresponde condenarle o salvarle bastante juzgo convenientemente instruidos en vuestra ley en los días de faraones grandes siervos de nuestro príncipe en los días de faraones grandes siervos de nuestro príncipe para prevenir que se multiplicasen de una religión contraria a la nuestra y se hiciesen demasiado fuerte se publicó contra ellos un decreto mandando por todos mandando que todos sus hijos varones fuesen arrojados al río en los días de Nabucodonosor del grande también siervos suyos se publicó otro decreto condenando a todos los que no quisieran doblar la rodilla y adorarse de imagen a otros que fueran arrojados al orden de fuego en los días de Darío se publicó también otro edicto prescribiendo que cualquier persona que dentro de cierto tiempo invocara a otro dios que a él fuese arrojado a la cola de León acá está Daniel ahora en la esencia de estas leyes ha sido quebrantada por este rebelde no solo en pensamientos que ni aún esto debe permitirse sino también por palabra y que puede esto tolerarse bueno vemos que entonces Satanás existe desde hace muchísimo tiempo acá le está diciendo mire señor en la época tal 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 el faraón dijiste que ellos querían matar los cristianos vos le dices la historia de la iglesia o el libro de John Fox siempre quiere Satanás que matar no quiere vos querés que Satanás quiere que haya un hijo entre un hombre y una mujer no porque él corre el riesgo de que de ese hijo de esa hija que pueda venir más cristiano entonces fíjate como él quiere arrasar todo con esto entonces no quiere que se no quiere que se se esté multiplicando no pueden tolerarse esto y eso no permite ni siquiera bueno no me seguí porque si no le está dos horas explicando todo lo que dijo acá porque hablando del decreto del faraón fue hecha aquella ley sobre una suposición es decir a fin de prevenir un mal pues hasta entonces no se había cometido ningún crimen pero aquí tenemos una abierta infracción a la ley y en los casos segundo y tercero como veis se aburre contra nuestra religión y ya que él mismo ha confesado su traición el reo de muerte entonces se retiraron los del jurado cuyo nombre eran respectivamente ceguedad injusticia malicia lascivia libertinaje temeridad altanería malevolencia mentira crueldad odio a la luz implacable cada uno de estos dio indudablemente su opinión contra él y después acordaron por unanimidad declararle culpable ante el juez primeramente dio ceguedad que era presidente del jurado veo claramente que este es un hombre hereje fuera del mundo semejante brigón dijo injusticia y añadió el señor malicia porque aburrezco su mismo aspecto por mi parte nunca le he podido sufrir dijo el señor lascivia ni yo confirmó señor libertinaje porque siempre se empeña en condenar mi modo de vivir a la a la horca a la horca con él dijo el señor temeridad es un miserable señor altanería mi corazón se sublime contra él dijo el señor malevolencia es un pillo dijo el señor mentira se le hace demasiado favor con arcarle dijo el señor corralta despachémosle cuanto antes dijo el señor odio a la luz y para concluir dijo el señor implacable aunque se mediera todo el mundo no podía reconciliarme con él declarémosle pues en el acto digno de muerte y así lo hicieron sin pérdida de tiempo se le condenó a ser llevado al lugar donde se había estado en un principio y allí ser ajusticiado con la muerte más cruel que se podía inventar le sacaron pues para hacer según la ley de ellos primero lo azotaron luego la bufotearon le cortaron la carne con cuchillos después le apedrearon y le hirieron con sus espadas y por fin le redujeron las cenizas en una hoguera tal fue el fin de fiel así fue nuestro señor jesucristo ya vamos terminando me falta un párrafo cinco o seis párrafitas más así murió Cristo por nuestros pecados cuando vemos pues si con el principio no fue fin hasta la muerte por nuestros pecados dice 2 Corintos 5 21 que aquel que no conoció pecado por nosotros y su pecado y él murió en la cruz por sobre él sobre los hombres sobre sus hombres fueron puestos la carga de nuestros pecados si él no hubiera sido un muerto así fiel podemos ver muchos cristianos leemos libros de los martes y muchos fueron fiel hasta la muerte pero que sucede todos ellos fueron pecadores retenidos por Cristo ninguno de ellos fue fiel 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 porque de alguna forma eran pecado con sus mentes algo que le han dicho pero que sucede dieron con su vida testimonio de lo que ellos creyeron pero lo único de verdad lo único de verdad por nosotros estaremos de pie en ese tribunal es por Cristo es por medio de él y acá vemos también que está escondido un poco es el señor Jesucristo muriendo por nuestros pecados después vemos por supuesto aquellos que son testimonios de Cristo como Pablo como Timoteo como Santiago con mucho después toda la historia de la iglesia cuenta toda la historia como los católicos persiguen a los protestantes y hasta el día de hoy que si vemos que están dando su vida y otros también de otra forma que sea espiritual más detrás de la multitud vi un carro con dos caballos que le esperaba y tan pronto como le despacharon su adversario fue arrebatado por las nubes al son de trompeta camino derecho a la puerta celestial en cuanto a cristiano dilataron su castigo y le volvieron a su cárcel en donde permaneció todavía algún tiempo pero aquel que lo dispone y tiene en su mano el poder sobre la rabia de ellos ¿quién está hablando? dispuso está hablando de Dios dispuso que el cristiano escapase otra vez ¿se acuerdan cuando le abre la puerta hacia Pedro le abre la puerta a Pablo y se abrió que ellos estaban en Pedro y se abrió levantando y adorando a Dios y vino un terremoto y se cayó todo ¿y qué hizo? ¿quién fue? Dios o Pedro también estaba roncando la noni y Pedro y apareció un ángel y le abrió la puerta y salió ¿quién es el que dispone de todas las cosas y te libra? es Dios que abre entonces hizo que se fuera él y se fuera ¿no? el cristiano escapase otra vez entonces continuó su camino ¿qué hizo? cantando ¿con qué valor o fiel has procesado tu fe en Jesús? él está cantando como yo no sé cantar estoy diciendo así pero él está cantando esto ¿con qué valor o fiel has procesado tu fe en Jesús? ¿con quién serás bendito mientras sufra el incrédulo ostinado la pena que merece su delito? tu nombre por morir cual buen soldado con letras indelebles queda escrito y si en el mundo y para el mundo muere goza eterna vida de placeres y es así mismo que cerramos como libro de Romanos si me equivoco en Romanos 14 dice que si vivimos vivimos para Cristo y si morimos morimos para Cristo así que amado Padre le agradecemos porque fue bastante largo la feria de las vanidades pero pudimos ver como este mundo está de alguna forma queriendo que desviemos nuestras miradas que no pongamos la mirada en Cristo no pongamos la mirada en el camino que es angosto es estrecho él quiere que andemos por el camino que es ancho y espacioso que conduce a muerte tiene una gran gama de vamos a decir de como comerciales para poder para poder vender de las cosas que tiene y ayúdenos a poner otras miradas en la parte donde vamos ayúdenos a levantarnos cuando nos ensuciamos y nos caemos le pedimos que su gracia esté siempre sobre nosotros porque en nuestra fuerza no podemos solamente le podemos hacer en la fuerza de aquel que ha vencido y no solo ha vencido sino que siempre está con nosotros hasta el fin de los tiempos como siempre decimos en esta iglesia pastito la gracia de Mar del Plata amén amén para mí no solo ha vencido